¿Qué dice más o menos así? Claro, sí, en el caos de pato. Ah, yo sí. ¿Qué dice así? ¿Qué dice más o menos 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 así? Dame todo tu odio y tu amor Hazlo darte en serio que no trata de coro Llámame, eres pobre, bro y cabra Paseame a cuatro patas por el barrio de Salamanca Eres una culpa en mi corazón Ayuso dominante Ayuso dominante Ayuso dominante Ayuso dominante Llámame, loco de tierra Paseame, loco de tierra Paseame a cuatro patas por el barrio de Salamanca Toma mi derecho, ¿quién lo siento? Paseame, loco de evangelio de Salamanca En la fermo de Salamanca ¡Sorcha!